Hello amigas, como estan? Bienvenidas una vez mas a mi canal, el dia de hoy les traigo estos videos, es una lampara que nosotros hicimos, salio pues relativamente economica y pues fue algo que ya lo tenemos, ya queremos hacerlo, nada mas que pues no sabiamos como nos iba a quedar pero pues espero que vean el resultado, espero se queden hasta el final, espero y disfruten el video y pues nada amigos, vamos a comenzar con el video y pues aquí les dejo las imágenes y ya lo han dado, y ya lo han dado que yo también voy avar el video y ya lo he comentado y ya lo he comentado! ya lo he dicho, ya lo he comentado, vean! y ya lo he comentado! y ya lo he comentado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahorita van a ver cómo va agarrando forma! ¡Suscríbete al canal! 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 con pegamento blanco para que fuera agarrando la forma pues de la lámpara que queremos ahorita ya nada más que seque y le tronamos el globo y ya para colocarlo miren ahí ya le pusimos el cable a la lámpara miren acá ya secó ya le puso mi esposo el foco led ya nada más ahorita vamos con las manos le vamos a hacer un poquito más la forma de círculo porque si se fijan se ve algo como un poco dispareje entonces le vamos a hacer más forma nosotros con las manos pero miren ahí quedó ahí está el apagador y todo y miren así ya quería que la vieran de noche también les quería comentar que vamos a estar pintando ya de otro color ahorita les pongo de qué color más o menos es lo que traigo en mente pero miren este esa lámpara ya la teníamos pensado nosotros hacer desde hace tiempo nada más que no sabíamos cómo iba a quedar entonces pues no sé ustedes qué opinen sinceramente pues siento que pues quedó bien este es como para cuando estás así en un momento a solas que quieres poner una lucecita y tipo ya y tienes tu lámpara para no aprender pues todas las luces o que quieras estar ahí escuchando música o viendo un libro que se yo entonces pues siento que está bien miren así se ve ya todo ahí está el comedor en la sala les digo les digo que miren si se fijan esas manchillas ya son las que ya no me gustan en la pintura entonces podemos hacer lo posible lo posible por poder para poder pintar y miren pues así ya se ve de noche amigas este les tengo otros vídeos ahí preparados espero que éste les haya gustado este si eres nueva espero que le regales me regales un like o te suscribas lo que tú quieras pero pues espero que te suscribas más que nada este pues nada amigas nos vemos en un próximo y espero les haya gustado adiós